¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Esta mañana varios municipios registraron un quiebre de stock de las vacunas Pfizer, lo que generó la clara molestia de los usuarios. Es una situación que, según la autoridad sanitaria, debería resolverse durante la jornada de este viernes, ya que llegaron nuevas dosis al país. José Faustos tiene los detalles de esta jornada. No tenemos más. Están pidiéndole a las niñas de 12 años que vengan. Acá hay un pajarito. No hay vacuna para él. No hay vacuna. ¿Qué respuestas le dan a la gente? Sin vacuna, sin stock, sin nada. No puede ser que esté en un programa de vacunación y que no hayan vacunas, me parece ilógico. Y las horas perdidas acá, tanto en locomoción, el tiempo y todo eso, y exponer a nuestros hijos a esta pandemia. Madres que acompañaban a sus hijos para su primera dosis, algunos incluso por la segunda, pero para todos la respuesta fue la misma, sin stock. Hay mucha demanda. Hay que esperar manada. Pero como les digo, nosotros, el municipio, no estamos encargados del stock de la vacunación. Solamente del proceso de vacunación, de la distribución y del manejo del usuario. Al menos 14 municipios en el país lo alertaron a través de redes sociales. No contaban con dosis para continuar con el calendario de vacunación. El gobierno, que es el único que compra y controla el suministro de este tipo de vacunas, no nos advirtió en el día de ayer, ni tampoco hoy día en la mañana. Y hemos tenido un amanecer muy complejo. En la Florida, el panorama que se repitió en otras comunas, largas filas y falta de claridad. No sabían si las vacunas llegarían durante la mañana, la tarde o directamente este viernes. Yo traigo a mi nieto a que se vacune. Tenemos que tener paciencia, lo único. Pero no hay vacuna en lo que hay. Es lo que nos dijeron, pero puede que lleguen. Se quedó porque, mientras en algunos vacunatorios había decepción, en el aeropuerto aterrizaba un nuevo cargamento. Acaban de llegar más de 200.000 dosis de Pfizer y se van a repartir de inmediato. Es insólito que los vacunatorios cierren porque no tienen Pfizer. Teniendo otras vacunas que colocar, como Sinovac y AstraZeneca, deberían seguir funcionando. Pero algunos centros de vacunación ya habían decidido cerrar sus puertas por esta jornada ante la falta de dosis Pfizer. Nosotros cerramos y le avisamos a nuestros porque encontramos que era mejor decirles que no fueran a tener que cerrar durante el día. Pero yo creo que no hace absolutamente, no es un drama. Chile pactó más de 10 millones de dosis del laboratorio Pfizer-BioNTech, pero a la fecha habrían llegado poco más de 6 millones. Como en otros países, el laboratorio ha sufrido retrasos en la entrega por la excesiva demanda. Casi todo el hemisferio norte está vacunando Pfizer como una de las principales. Entonces, en el fondo, tienen mucha demanda por todos lados. Pero ¿cuánto tiempo puede tardar una persona en recibir su segunda dosis? Por ejemplo, ¿existe algún riesgo? El MINSAL ya ha determinado que se puede adelantar hasta cuatro días o retrasar hasta cuatro días sin que haya un cambio significativo. No es terrible, no pasa nada. Lo recomendable es siempre hacerlo en la fecha que corresponde o lo más cerca posible de esa fecha. Una vez que las inyecciones comiencen a llegar a los vacunatorios, se priorizará a los pacientes que requieran su segunda dosis. La idea es completar el esquema de inoculación. Luego siguen los pacientes con comorbilidades y finalmente, a quienes por calendario les corresponde la primera dosis. Y atención porque a partir del lunes, los chilenos que tengan su pase de movilidad podrán salir del país sin tener que justificar el motivo. Este es parte de los anuncios del denominado Plan Fronteras Seguras. Mire. Y por fin, luego de varios días de expectación y especulaciones, finalmente, el gobierno dio a conocer el denominado Plan Fronteras Protegidas. Que permite controlar el ingreso de nuevos casos y variantes en un contexto de reforzamiento de las medidas sanitarias. Se implementará la Unidad Nacional de Control Fronterizo y Vigilancia de Viajeros, organismo dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública, que se encargará de coordinar los testeos y fiscalización de nuevos casos. Nuestro objetivo es llegar a tener mil fiscalizadores la próxima semana, y esto va a ir aumentando en función del número de viajeros que vayan ingresando a nuestro país. Estamos desplegando toda la información para nuestros usuarios con los canales de atención con los que disponemos, redes sociales, páginas web, pero además desplegando más de 48 asistentes de servicio que van a ayudar a los pasajeros a viajar en forma fluida y segura. Fluidez que no se ha visto en los últimos meses en los controles, tal como lo han denunciado algunos viajeros. El protocolo de salida tuvo el cambio más relevante. Podrán viajar fuera del país todos quienes cuenten con su pase de movilidad sin tener que justificar el motivo. A diferencia de lo que pasa en el territorio local, el pase no incluye a menores de edad sin vacuna. Está bien que se pueda viajar más fácil, pero tomando las medidas, por supuesto. Positivo porque fue no salir. Peligroso porque sabemos en qué condiciones está el Delta y no tenemos ya los mismos controles. Igual estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo hay gente que lo está usando demasiado en situaciones que quizás no deberían. Fronteras abiertas, pero no del todo. Solo podrán ingresar chilenos o extranjeros a residentes. Desde otros países solo pueden llegar personas con motivos justificados, lo que no cayó nada bien en el rubro turístico. Creemos que ambos ingresos, tanto de chilenos como de extranjeros, tienen el mismo riesgo de traer nuevas variantes, por lo tanto no nos hace ningún sentido abrir para algunos y no para otros. Tenemos que avanzar en eso y vamos a insistir ante la autoridad para que podamos avanzar con todos los resguardos necesarios para que eso pueda ocurrir. La PCR negativa para entrar y los controles y testeos a la llegada no se modifican. Lo que sí tuvo un cambio fue la obligatoriedad del hotel de tránsito. Ahora los viajeros con pase de movilidad podrán cumplir sus 10 días de cuarentena obligatoria en sus domicilios, siempre y cuando no esté a más de 5 horas del aeropuerto y tengan un medio de transporte privado. Aquellas personas que no se encuentran realizando su cuarentena, es decir, su aislamiento cuando son fiscalizadas, esas personas automáticamente van a perder su permiso de movilidad en forma permanente. Los viajes al extranjero solo se podrán realizar desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez, mientras que las personas que incumplan los protocolos arriesgan multas de hasta 50 millones de pesos y el bloqueo de su pase de movilidad. Las nuevas modificaciones comenzarán a regir a partir del lunes 26 de julio. Bueno, y durante esta jornada se anunció que dos regiones se suman a los territorios cuyo toque de queda comienza a la medianoche. El panorama nacional quedó de la siguiente manera, lo revisamos. Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y también Atacama continúan con el horario extendido, esto es entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, al igual que Coquimbo y la región metropolitana Valparaíso, O'Higgins, Maule, Ñuble, Vigo Vío, comienzan su toque de queda a la medianoche. La Araucanía y los ríos también tendrán toque de queda más corto, pero a partir del día 24 de julio, medida que ya entró en vigencia para las regiones de los lagos Aysén y Magallanes. Y ahora vamos con otras informaciones, lamentablemente, de otro tono, porque un duro golpe recibió la familia de Egon Steger. En 2019, usted lo recordará, murió al interior del casino de Puerto Varas luego de ser reducido por unos guardias de seguridad. Estos últimos fueron formalizados por cuasi delitos de homicidio y ahora el tribunal decidió sustituir el procedimiento judicial. Podrían cumplir una pena de solo 41 días de cárcel. Es la madrugada del 9 de noviembre de 2019. Lugar, Casino Dreams de Puerto Varas. El hombre que aparece reducido boca abajo por los guardias es el cliente Egon Steger. Él clama por ayuda. Ellos persisten con la técnica de inmovilización. ¡Date vuelta! La esposa le dice a los guardias, por favor suéltenlo. Les da numerosas advertencias, pero el episodio dura cerca de 10 minutos. Estos son los delincuentes del casino. Él agredió primero. Él agredió primero. Estos son los delincuentes del casino. Es una persona enferma. El cliente continúa gritando desde el suelo. Esas serían sus últimas palabras. Comienza con convulsiones. Después, su corazón deja de latir. Es el grupo de los asesinos de mi amigo. Este. Este es el grupo. Cuatro guardias son formalizados en 2019 por cuasi delito de homicidio. Quedan con cautelares de arraigo nacional y firma mensual. La investigación se cierra en junio de este año, con solo dos de ellos en calidad de acusados. El tribunal de garantía fijó una audiencia para el día 3 de agosto y a partir de ella esperamos continuar con el procedimiento hasta el juicio oral con el objeto de obtener sentencia condenatoria respecto de los hechos investigados. Pero el tribunal resolvió sustituir el procedimiento de juicio oral a juicio simplificado. El escenario podría derivar en una pena baja. Se puede dar el caso que el fiscal, para evitar ir a un juicio de la envergadura de este, porque es un juicio bastante extenso, pueda requerir una pena de 61 días o incluso de 41 días. Si es que los imputados aceptan esa responsabilidad, evitan el ir a un juicio. Lo que nosotros sentimos es que es una situación injusta, porque como siempre hemos señalado, lo que ocurrió en el casino de Puerto Varas el 9 de noviembre fue que a mi padre lo asesinaron de manera muy brutal. Nosotros como familia lo que queremos es que se acuse por homicidio, porque eso es lo que es, porque no es lo mismo un cuasi delito que un homicidio. Entonces nosotros queremos también sentar al precedente que esto no vuelva a pasar. Desde el casino Dreams de Puerto Varas se refirieron a través de un comunicado. Junto con entender lo duro que vive la familia Steger, aseguraron que el compromiso de la empresa con los trabajadores es agotar las instancias legales en su apoyo para que enfrenten la situación que en ningún caso buscaron. Esto nunca va a sanar lo que uno siente, porque el dolor yo creo que va a ser por siempre. Nosotros no estamos buscando venganza, no vamos en persecución de las personas, vamos en persecución de un hecho que consideramos que como sociedad no puede ocurrir. La semana pasada la familia Steger Vidal presentó una acusación particular contra los guardias por el delito de homicidio. Esperan que la pena sea mínimo de 15 años de cárcel. Todo se resolverá en la próxima audiencia. Agendada para el 3 de agosto. Ya menos de 24 horas de denunciar su postulación presidencial, Yarna Proboste se enfrentó con el gobierno que duramente criticó su cuenta pública. Eso en medio de las acusaciones de traición entre el Partido Socialista y el PPD. Partido que se ha dividido entre los que apoyan a la senadora y quienes aún respaldan a Paula Narváez. Maren Baso nos cuenta. Hace uso de la palabra. Uno queda un poco sorprendido. La señora presidenta del Senado. Nos encontramos lamentablemente con un discurso de candidatura presidencial. Doña Yasna Proboste Campillay. Y eso es algo que yo creo que no es apropiado. Muy buenos días. El Ejecutivo salió irritado de la cuenta pública del Congreso Nacional. Molestía que apuntó Yasna Proboste. No habló en representación de la Cámara Alta, sino como candidata presidencial. Recalcaron en el oficialismo. Polémica a un día que la presidenta del Senado anuncia su intención de llegar a la moneda. Han brotado tensiones evidentes con el Ejecutivo. Si tuviéramos que resumir en tres palabras el talante mostrado por la actual administración frente a la crisis, serían ahorro, hiperfocalización y desconfianza en las personas. Algunas de las frases que encendieron los ánimos sí desataron la polémica. Se dio información errónea. Se hicieron propios proyectos de ley que son del Ejecutivo. El llamado en consecuencia es a que, por favor, todos quienes lideran los distintos poderes del Estado, hagan lo que tienen que hacer. No me extraña que aquí se trate de desviar la atención. Me caracterizo por ser una mujer clara, de tener carácter, y tal vez eso es lo que esconden con otro tipo de comentario. Este viernes al mediodía la senadora Proboste anunciará su candidatura presidencial en la ciudad de Vallenar, hasta donde se dirigió tras la cuenta pública. En el oficialismo, acusando desde ya una eventual incompatibilidad, exigieron su salida de la presidencia del Senado. Yo creo que ella debiera dar un paso al costado a la presidencia del Senado y asumir su candidatura presidencial. No hay ningún impedimento para que ella siga siendo presidenta del Senado, pero eso lo vamos a resolver después. ¿Cómo? ¿Se va a despedir del presidente del Senado? No, va a seguir, va a seguir. ¿Por qué? Expectación existe por su anuncio, el que ha molestado al PS y dividido al PPD, partido que apoya a la candidata socialista Paula Narváez, pero que con el correr de los días ha sumado parlamentarios que se han cuadrado con Proboste como abanderada del sector. Tener la generosidad de entender que cuando una campaña no despega, nos sentimos con el derecho legítimo, en mi calidad de senadora, de tener una opción en cuanto a la carrera presidencial, que para mí defectos es Jasna Proboste. Son justamente los actos o eventos que la gente ha rechazado reiteradamente y que desprestigia la política. La traición, la deslealtad y la cocina. Y traición es un concepto que se ha repetido en las últimas horas. Parlamentarios del PPD como Jaime Quintana y Andrea Parra han criticado al PS y su idea de una primaria convencional que enfrentaría a Proboste con una candidata quien no ha podido despegar en las encuestas. Proboste, señalan, es la opción más segura. Bueno, esto es un tema que ya aclaró el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, que señaló que el PPD formalmente apoya a Paula Narváez. Así que ese fue un tema, insisto, que ya fue aclarado por el propio presidente del PPD. El Consejo Nacional estableció el apoyo a la candidata Paula Narváez. Solo podría ser modificada por otra decisión del mismo órgano. Consejo Nacional del PPD que sesionará este sábado, pero que aún no tiene en tabla ese debate. Por ahora el tiempo corre. El 23 de agosto vence el plazo para inscribir las candidaturas presidenciales y según cercanos a la senadora. No existe margen para una elección, aunque sea electrónica. Por eso insiste en que Narváez se baje en favor de Proboste, que este viernes entregará sus primeras definiciones ahora como candidata. Y el debate por el cuarto retiro del 10% se vuelve a instalar. Desde el Congreso confirmaron que su discusión se retomará en los próximos días y que la idea es tramitarlo para que esté disponible durante el mes de septiembre. Hace exactamente un año el Congreso despachó la ley que permitió retirar el primer 10% de las AFP. 365 días después y luego de un segundo y tercer retiro, la idea vuelve. Un cuarto retiro de fondos previsionales. Un debate que comenzará en los próximos días. Este presidente está definiendo y lo más seguro es que en las próximas semanas existan algunas noticias respecto a esto. Es evidente que las ayudas que se han entregado hasta ahora no son suficientes. El IFE no alcanza para pagar las necesidades que tienen las personas y es urgente poner en tabla y tramitar un cuarto retiro. Y aunque son más de 3 millones y medio las personas que no tienen saldo en sus cuentas, son muchos los que están a favor de la medida. Yo creo que lo guardaría. Ahora sí que lo guardaría. Sí, igual como está la situación ahora, las cosas, usted sabe cómo han subido. Alza de todo. Entonces tenemos que con eso arreglarlo un poquito. Porque creo que es mejor tenerlo en vida, gastarlo en vida, que yo los pueda gastar, que los podamos ocupar todos, que toda mi familia sea beneficiada. Por más que se esté reabriendo el país, yo creo que todavía está en pandemia. Entonces creo que todavía se necesitan esos recursos. Una opción que debilitará aún más los ahorros previsionales y la posibilidad de autofinanciar una pensión prácticamente desaparece. Se pierde. Y va a tener que ser el Estado el que asuma en su momento, a través de otra fórmula, cómo enfrentar las pensiones en Chile. El gobierno ya mostró su postura. Yo lo encuentro cada vez más mala idea. La reapertura de la economía y la entrega de ayudas estatales, como el IFE, son para el Ejecutivo razones para oponerse a un cuarto retiro. La verdadera solución que tienen las familias es que podamos superar la pandemia y volver a activarnos como país. No sigamos sacándole plata al bolsillo de las pensiones. Al revés, tenemos que buscar la forma de mejorar las pensiones. Un debate que podría marcar nuevas divisiones en Chile Vamos, aunque en conjunto los diputados pidieron al presidente extender las ayudas económicas hasta diciembre. Se viene el cuarto retiro. Y sabemos que hoy en día el gobierno está llegando con mucha ayuda. Pero la disyuntiva y la pregunta que se hacen miles de chilenos, ¿qué va a pasar en el último trimestre? Pero en la UDIVAN más allá están disponibles a apoyar la idea de un retiro del 100% en vez de un cuarto 10%. No permitiremos que nunca, a través de políticas de cuarto o quinto retiro, se termine por expropiar los fondos de pensión. La próxima semana habrá definiciones sobre el cuarto retiro de ahorros previsionales. Tres muertos y tres heridos dejó un impactante accidente de tránsito que ocurrió en Viña del Mar. Dos camiones y una camioneta desbarrancaron y cayeron más de 20 metros. Tras esto, impactaron un edificio residencial. T5-2, Camino Troncal, Limonares, Altura, Pasarela, Santo Tomás. Estaba acá en la habitación de mi hijo, Diego. Se rompió todo. Aseguran, el estruendo fue impresionante. Accidente de tránsito en Viña del Mar. Pasado el mediodía y tres vehículos desbarrancaban desde el Camino Troncal a metros del edificio Limonares en la ciudad Jardín. Está lleno de vidrios por todas partes. Y las dos ventanas se rompieron. Están tratando de sacarle el camión que está allá. Y derrotos objetos que volaron por el aire y el shock inmediato de estos padres. Afortunadamente su hijo no estaba en la habitación y habían pensado en cambiarse de casa. Ahora la decisión está tomada. Entró el teléfono de la persona que estaba en el camión a mi departamento y me rompió la ventana de la cocina. Sí cayó un camión, la cabina, justo adentro de la ventana de los otros. Con lo que pasó ahora yo creo que voy a mover mi familia de aquí. Fue eso de las 12.30 de este jueves, cuando dos camiones y un vehículo menor cayeron desde más de 15 metros de altura. Sintió un ruido, una humarea grande. Escuchamos el estruendo, pensábamos que era un terremoto. Similar a cuando hay un sismo. Delantesco que es lo que está pasando. Personal de emergencia se trasladó hasta el lugar. El saldo, tres personas fallecidas y tres heridos. Además de este joven, paseaba a su perro. Se salvó de milagro. Preliminarmente al menos se determinó que habría sido el conductor de un camión de insumos médicos quien perdió el control del móvil arrastrando a otro camión de gas y a un vehículo menor de una empresa de seguridad. Están los componentes de la velocidad y también lo que es la falla mecánica. Es una de las variables de la hipótesis. Tenía una barrera de contención metálica que en este caso no logró su cometido porque no logró contener el vehículo. Vecinos aseguran, se trata de una curva peligrosa. No es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo. Es peligroso, es peligroso. Los camiones no tienen precaución más que nada. La última semana ya he visto dos accidentes más. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados al servicio médico legal mientras la CIA será la encargada de esclarecer cómo ocurrió la tragedia que dejó también innumerables daños en el edificio. Está lleno de vidrios por todas partes y las dos ventanas se rompieron. Bueno, y para mostrar su apoyo a los manifestantes, un grupo de cubanos exiliados en Estados Unidos planea zarpar mañana desde Miami hasta La Habana. Es un viaje que desata inquietud de la Guardia Costera norteamericana. Hace 10 días en los gritos Patria y Vida se tomaron las calles de Cuba. Hoy lo hace la palabra Libertad de la mano de esta canción escrita por el premiado productor cubano estadounidense Emilio Estefan. Los manifestantes han utilizado principalmente dos herramientas en su lucha. Transmisiones en vivo y hashtags como SOS Cuba y Patria y Vida. Fuera de la isla, miles de cubanos se han sumado a esas cadenas virtuales, sobre todo la comunidad exiliada en Estados Unidos. Estamos intentando idear un plan e involucrar a la mayor cantidad de personas que podamos. El objetivo de este video y todo esto es causar una conmoción. Con una transmisión en vivo, así partió la organización de una flota de cerca de 100 barcos que busca zarpar desde Miami a La Habana. Queremos crear conciencia por la situación que ocurre en Cuba y presionar a los políticos para que se muestren los videos de Cuba. Hemos estado luchando por comida y suministros por años. Ahora es por la libertad y el derecho a expresarse libremente. El viaje estaba planeado para este lunes. Sin embargo, la falta de medidas de seguridad y un frente de mal tiempo obligaron a posponer el evento hasta este viernes 23 de julio. La Guardia Costera Estadounidense llamó a los organizadores y participantes a desistir de la idea por el conflicto que podría generarse. Como Guardia Costera tenemos un plan para reforzar a nuestra gente en la marina. Vamos a tener barcos y aviones en el área. El plan es zarpar a las seis y media de la mañana desde un puerto en Miami, hacer una parada en la isla Cayo Hueso para finalmente llegar hasta 24 kilómetros frente a las costas de La Habana. En tanto, en tierra estadounidense, las muestras de apoyo se han multiplicado con llamados al gobierno de Joe Biden que piden acciones concretas en la isla. Estados Unidos tiene la capacidad de ofrecer internet a la costa en cuanto el pueblo sale a la calle. Queremos asegurarnos de hacer todo lo posible para que el pueblo cubano reciba ayuda monetaria y que no caiga en las arcas del régimen. Medidas que buscan mantener vivas las inéditas manifestaciones que estallaron el pasado 11 de julio. Tenía dinero suficiente para contratar a artistas rancheros. De hecho, es fanática del peculiar género El Narco Corrido. Fue investigada durante cinco meses por tráfico de drogas. En su captura, la PDI le incautó casi 25 kilos de cocaína que traía de Bolivia. Yaritza Beas, concha, es fanática de La Ranchera. Pero no de la clásica, prefiere la ligada al narco corrido. Tenía dinero para contratar músicos y una casa amplia para bailar. Según la PDI, todo era financiado con su negocio ilícito. Aquí vemos, en este caso, puntual en esta investigación, que las personas detenidas escuchaban narco corridas, que es música mexicana que le hace apología al narcotráfico. Variación del corrido mexicano, pero que en sus letras expresa la ambición por el dinero, ajuste de cuentas, lujos, muerte y todo lo vinculado al tráfico de drogas. En estas letras y estilo de vida, se basaba el día a día de Yaritza, una emergente traficante de 30 años. Respecto a las personas que se dedican al tráfico de drogas, generalmente están ligados, ¿no es cierto?, a la narcocultura, adquiriendo, ¿no es cierto?, algunos gustos, como la música, relacionada a la apología de este delito. Intentaba replicar prácticamente todo el contenido de este género musical, aunque a la hora de traficar era completamente diferente, sigilosa y prudente. Según la indagatoria, traían cocaína base desde Bolivia, la que pasaba por Calama hasta llegar a la calera. La ruta era hecha en buses interurbanos, escondían la droga en maletas. En total se le incautó, junto a otros dos traficantes, casi 25 kilos. La mercadería sería abultada para generar al menos 370 millones de pesos. Ingreso de droga por la macrozona norte, por pasos no habilitados, que la trasladan en distintas vías, en este caso a través de maletas, hacia la zona central para de ahí distribuir en toda la quinta región y zona metropolitana. El narco corrido es propio de México. Hacia esa cultura apuntan algunos traficantes chilenos. Buscan legitimar códigos ilícitos hasta el punto de contratar artistas como lo hacía Yaritza. El narcotraficante hoy día necesita un referente social. El narcotraficante necesita ser reconocido. No le basta el poder de las armas, de la droga y del dinero. Le da justamente el sentido de vida, de identidad, que es eso otro que el delincuente está buscando. Pero Yaritza y su grupo no lo encontrarán por ahora. Fueron formalizados por tráfico de drogas. Los tres están en prisión preventiva. Quiere, pero no puede, al menos por ahora. Marco Enrique Sominami confirmó su intención de ser nuevamente candidato presidencial, pero su presente judicial le impide inscribir su candidatura. Sin embargo, una reciente resolución le abrió la posibilidad y no descarta competir en una eventual primaria convencional. Antonio Ruiz, dos cuenta. Yo quiero un cambio, quiero una fuerza tranquila de cambio y quiero recuperar el derecho que tiene usted y yo tengo que tener, el derecho a elegir y a ser elegido. No me pueden condenar sin un juicio. A menos de un mes de la inscripción de las candidaturas a la moneda, el tiempo se le acaba a Marco Enrique Sominami. A pocos días de los sorprendentes resultados de las primarias, en entrevista con Canal 24 Horas, el líder del PRO no escondió sus ganas, deseo e intención de levantar una cuarta campaña presidencial consecutiva. Hoy no puedo. Si voy y me inscribo no puedo porque el sistema está haciendo una trampa. Está ocupando con argumentos que me parecen incorrectos, dilaciones y trucos, sacar a una opción política del mapa. El partido Progresista y yo queremos estar en el próximo proceso. Pero el respaldo de su partido esta vez no es suficiente porque Enrique Sominami está enfrentado a un proceso judicial por el caso OAS y SQM. Un proceso que provocó la suspensión de sus derechos políticos, entre ellos poder sufragar y ser candidato a elecciones populares. Aún así su partido, el PRO, lo quiere en la papeleta en noviembre. Estamos a la espera que Marco tome la decisión de aceptar o no ser nuestro candidato. Estamos convencidos, Laci, los progresistas, que Marco tiene todas las virtudes todas las capacidades, la experiencia, las propuestas programáticas que Chile necesita. Hace unas semanas Enrique Sominami recurrió al Tribunal Constitucional, organismo que le abrió una luz de esperanza al dejar sin efecto la suspensión parcial de sus derechos para que su recurso sea tramitado ahora por la Corte de Apelaciones de Santiago. A la espera de esa resolución, crece la idea que el exdiputado socialista entre en carrera por la moneda. El problema es que el plazo para inscribir las candidaturas vence el 23 de agosto y aunque tiene esperanzas que la resolución a su favor surja antes de esa fecha, por ahora Meo no puede hacerlo. Nosotros hemos dicho que estamos disponibles para que haya primaria y queremos ayudar a eso. Acabo de recibir hoy día varios llamados que me dicen por favor que el PRO se inscriba porque le haría muy bien a la primaria. Nosotros entendemos que esa primaria tiene que ser intensa, competitiva, programática. Eventual primaria convencional que le uniría a Paula Narváez, Carlos Maldonado y posiblemente a Jasna Proboste. Si este viernes la senadora termina con el misterio y anuncia su postulación. Jasna Proboste es candidata desde el mes de marzo, no hay ninguna duda, en verse muy bien además que sea candidata, que bueno. Yo valoro mucho a la gente que está dispuesta a ganar y a perder. Yo sí creo que en la unidad constituyente no somos alternativas si no hacemos primaria y si no hacemos un debate consistente de qué queremos. Una primaria con Marco Enrique Sominami no incomoda a los partidos de la unidad constituyente. Aunque un eventual triunfo del líder del PRO no le garantizaría por su presente judicial inscribirse como candidato. Por ahora los tiempos apremian, pero la intención está para competir nuevamente por la moneda. Y el presidente Piñera prestó declaración por la querella presentada en su contra por presuntos delitos de lesa humanidad que habrían ocurrido durante el estallido social. Las acciones en contra del mandatario y alguno de sus colaboradores fueron presentadas por diversos organismos de derechos humanos. Desde la moneda se informó que debido a la investigación el presidente concurrió ante la fiscal regional Claudia Perivanich para aportar la información pertinente, explicar todas las acciones tomadas en resguardo de las libertades y colaborar para esclarecer todos los hechos ocurridos en el contexto del estallido 2019. Los detalles los encuentra, por cierto, en nuestro portal 24horas.cl. Y atención a las siguientes imágenes. Fueron 24 vehículos forestales que resultaron quemados en cuatro ataques incendiarios en distintos puntos de Curanilagüe, en la región del Bío Bío. La autoridad ya inició una investigación. Ola de ataques al sur de la provincia de Arauco, hechos de violencia con minutos de diferencia a solo kilómetros de distancia. En total, cuatro atentados en la zona cordillerana de Curanilagüe. Donde se vieron afectados nueve camiones, diez maquinarias forestales y dos vehículos menores que fueron siniestrados por el fuego. 24 vehículos mayores quemados y el robo de una camioneta. Siendo afectadas seis empresas. Pasadas a las ocho de la mañana se registró el primer ataque. Una vez más, encapuchados fuertemente armados y violentos amenazaron a los trabajadores, los intimidaron y luego le prendieron fuego a los camiones y maquinarias. Lo mismo se repitió a las demás emboscadas. El segundo atentado dejaron estos rayados, alusivos a la libertad de los denominados presos políticos Mapuche. El más grande se registró en el Fundo Sifuentes a la empresa Cupal. Fuimos salvajemente atacados por delincuentes, narcoterrorismo, amparados, como todos saben, en la famosa causa Mapuche. Prácticamente está hordiéndose horas. Es el cuarto atentado que sufre la misma empresa en menos de un año y asuman más de 40 maquinarias siniestradas. Más grave aún que a pesar de los anuncios de investigaciones y querellas constatar que no hay resultados ni detenidos. Por estos hechos. No reudicaremos ante estas acciones de violencia, cuyo único fin es crear caos y anarquía y utilizaremos todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance. Un cuádruple atentado habrían sido al menos 9 los encapuchados que perpetraron los ataques en la cordillera de Curanilagüe en una nueva violenta jornada al sur de la provincia de Arauco. Argentina se transformó en el primer país de América Latina en reconocer a las personas no binarias en su cédula de identidad y entre ellas estará precisamente el hijo del presidente. ¿Cómo será este carnet? Mire. La Argentina del futuro es una Argentina diversa, inclusiva y sin prejuicios. Por eso presentamos el Documento Nacional de Identidad para Personas No Binarias. Hace 11 años Argentina fue el primer país de Latinoamérica en aprobar el matrimonio igualitario y este miércoles se convirtió en el primero de la región en reconocer en su cédula de identidad a las personas no binarias. La norma permite que las personas que no se identifican con los géneros femenino o masculino asignado con F y M respectivamente puedan usar la opción de X tanto en cédulas de identidad como en pasaportes emitidos por el país. Y es un avance. No deberíamos renegar de esto. Es un paso que estamos dando que espero que termine el día en que en el DNI a nadie le pregunten si es hombre, mujer o lo que sea. Esta ley busca proteger el derecho a la identidad de género que la legislación argentina reconoce hace nueve años asegurando que no depende de características biológicas ni de categorías impuestas de considerarse hombre o mujer. Él es Jerónimo Carolina González la primera persona en recibir la cédula de identidad no binaria. A sus 35 años González no se siente parte del género femenino o masculino. La ceremonia en la que participaron el presidente y otras autoridades no estuvo libre de polémica. Uno de los participantes sorprendió señalando que no se siente representado con la X. No somos una X. Mi sentimiento interno no es una X. Y lo quiero dejar bien claro. Frente a esto, el presidente calificó este acto como una queja y señaló que la nomenclatura ha sido incorporada en otros países del mundo. Países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda tienen la opción X o no específico para asignar género en la cédula de identidad. Mientras que en Alemania y Países Bajos optaron por eliminar la categoría del documento. La nueva norma argentina es pionera en la región y se espera que solo en la provincia de Buenos Aires beneficie a al menos 300 personas. Y entre quienes tendrán su nueva cédula está nada menos que Dici, el único hijo del presidente Fernández, quien se considera como una persona no binaria. Habitantes de Isla Mocha protestaron reclamando un presunto abandono de la autoría tras el accidente que los dejó sin transporte aéreo al continente. Los casos urgentes han debido ser evacuados en botes pesqueros. Fueron protestas simultáneas. Una en la isla Mocha, donde sus 600 habitantes llevan 13 días aislados, y otra en la plaza de armas de Lebu, comuna a la que pertenece administrativamente la isla. De hecho, ahí están los mochanos que estaban en el continente y no han podido regresar a sus hogares desde el 9 de julio, cuando la avioneta, contratada vía subsidio de los fondos Espejo del Transantiago, terminó estrellándose por los fuertes vientos. Así quedó esta avioneta al intentar aterrizar en la pista cuando regresaba de la isla Mocha. La mamá de Tatiana resultó solo con fractura de clavícula, poco para la fuerza del impacto. En el momento de que ella, o sea, en el momento ella quedó inconsciente y ya cuando recuperó su conciencia, ella me llamó, avisándome que ella se había caído del avión. Si bien el contrato con la empresa incluyó una cláusula de reemplazar la avioneta en caso de falla, esa falla no incluía un accidente aéreo. De ahí que los mochanos están sin poder salir o entrar de la isla. Queremos pedirle al ser mi transporte un avión nuevamente, un bimotor, con un piloto que tenga la experiencia en cuanto a las condiciones de tiempo de ir la mocha. Pero nosotros lo que queremos ahora es que se restablezca el servicio y quizás con una buena máquina. Mariani debía regresar a la isla junto a su marido justo el día siguiente de la caída del Cessna. Ahora llevan dos semanas viviendo de la dadivosidad de parientes y amigos. Tenía médico mi marido. Y de ahí pretendimos de irlos para la isla, pero no... Por cosas de trámite no nos pudimos ir, pero cuando nos quisimos ir ya no teníamos avionetas. Los últimos viajes desde Mocha han sido así. En una fecha donde los vientos del sur han volcado embarcaciones pesqueras, una madre y su hijo de dos años, con un control médico en el continente, han debido viajar en lancha descubierta. Se ha tratado de viajar en lancha en botes chicos y eso es un riesgo pero inminente para nosotros los mochanos y gracias a Dios no ha pasado nada en el bote. Los isleños varados fueron recibidos en la delegación presidencial provincial del EBU. Hoy día se están realizando gestiones por la vía administrativa y la dirección general de aeronáutica civil y también en la dirección de aeropuertos, situaciones que esperamos nosotros puedan resolverse a la hora posible. Abrió una respuesta sobre un nuevo servicio aéreo entre Tirú y la isla Mocha entre el viernes y el lunes. Por ahora, los que quedaron atrapados en el continente deberán esperar, al igual que los habitantes de la isla, salvo que quieran arriesgarse en una lancha. La siguiente imagen es realmente impactante. En una carretera de California, fíjese, apareció ahí de la nada, por el sector izquierdo de la pantalla. Este auto volando, se estrelló fuertemente a pocos metros del conductor que venía solo un poco más atrás. Este momento fue capturado por la cámara de una camioneta que transitaba por este lugar. Los testigos quedaron sorprendidos con la aparición repentina de este auto y así lo dejaron ver en este video, donde se escuchan los gritos por ver a este verdadero auto volador. Tras el impacto, la conductora del automóvil fue trasladada hasta un hospital donde increíblemente se informó que tiene solamente algunas heridas de carácter leve. Y en nuestro país, el gobierno vetó el llamado Proyecto de Ley de Garantías de la Niñez. Esta decisión generó una pugna con la oposición que cuestionó la determinación. Agustina Álvarez nos cuenta. Fueron casi seis años de intenso debate, polémicas y tramitaciones de la Cámara al Senado, por momentos una iniciativa dormida, por otros bastante más activa. Finalmente, el pasado 25 de junio, el proyecto sobre garantías y proyección integral de los derechos de la niñez y adolescencia fue despachado del Congreso. Pero aún no puede ser promulgado porque la advertencia del gobierno, tras varios días, se concretó y el veto presidencial se hizo realidad desatando críticas de la oposición. Nuevamente, el presidente de la República, a través del veto, intenta torcer la nariz a la voluntad que el Congreso Nacional ha manifestado. Y ahí hemos tenido, cierto, una permanente diferencia con los sectores de la derecha. ¿Por qué fue vetado el proyecto? Según el gobierno, este no consagra la responsabilidad real y el rol protector que padre y madre deben cumplir respecto a la protección de sus hijos. La moneda asegura que algunas normas podrían poner en riesgo algunos derechos de los niños y remarca que el deber preferente de los padres en su educación se ve debilitado en el texto. Pero había ciertos aspectos especialmente relacionados al rol preferente de los padres educar a sus hijos que no se ajustaban a lo que Chile Vamos había esperado. Y por eso parlamentarios de Chile Vamos habían acudido al Tribunal Constitucional en días previos, instancia que acogió el requerimiento. La decisión presidencial provocó recriminaciones entre el oficialismo y la oposición. Creemos en el principio de autonomía progresiva de los niños, pero creemos que este tiene que ser complementario y no puede estar por sobre el derecho y el deber preferente de los padres a educar a los hijos. ¿Qué pasa entonces cuando los niños y adolescentes son objeto de abusos y malos tratos por parte de sus propios progenitores, por su entorno familiar? Esa es la gravedad de lo que está haciendo el gobierno y por eso nosotros vamos a rechazar este veto. Rechazo al que se sumó la Defensoría de la Niñez. Disconforme con el veto, Patricia Muñoz aseguró que la medida es contradictoria con la propia declaración del presidente sobre los niños primero. En definitiva no son los niños los que han estado primero en estas decisiones, sino que están primero aquellos adultos de grupos conservadores, pero además de grupos que pretenden por vía de mitos y de falacias instalar en nuestra conciencia social que esta ley de garantías lo que hace es perjudicar o impedir el ejercicio de los deberes y derechos de las familias. No se trata de un veto, en realidad observaciones presidenciales bastante acotadas. Acotado, dice el gobierno, porque apunta cambios en siete artículos. Una iniciativa que a raíz de la decisión debe esperar ahora que se pronuncie la Cámara y el Senado en donde se espera nuevamente un intenso debate. Fíjese que el robo de mascotas, sobre todo de perros de raza pequeña, bueno, es un delito que cada vez es más común y más violento. La recomendación de la policía es tener inscrita siempre la mascota y además subir una foto de este animalito a las redes sociales para que sea más fácil encontrarlo. Mire esta imagen. Las cámaras de seguridad de un condominio de La Serena registraron el momento en el que un ladrón salta a la reja con la mascota de la casa en las manos. Lo tira desde una altura de dos metros sin ningún cuidado. Lo recoge y escapa con el perro. Al día siguiente pedimos las cámaras y nos dimos cuenta de que alguien había entrado y se había llevado a nuestro perro. Lo más probable es que le haya agredido alguna patita o algo. Sus dueños, al ver que Frank no estaba, quedaron desconsolados y de inmediato ofrecieron una recompensa de 200 mil pesos en las redes sociales. Él era muy querido por nosotros, lo cuidamos mucho, tenía todo acá, todos sus hábitos estaban acá, el tema de su casita, su comida, todo. Era bien regalón, era como un peluche para nosotros. ¡Se llena el perrito! ¡No! Este tipo de robos no son aislados. En septiembre del 2020, seis cachorros bulldog fueron protagonistas de una historia similar y el dueño de casa terminó con un impacto de bala. En Viña del Mar, Igor también fue robado. Afortunadamente, sus dueños lo recuperaron. Pero hay quienes llevan varios días con la angustia y el dolor de haber perdido a su mascota. El sábado pasado, Luisa iba a pasear a su perro Bartolo en la comuna de Santiago. Alcanzó a avanzar unos pasos cuando fue abordada por dos hombres que bajaron de un automóvil, la apuntaron con un arma y la arrebataron a su perrito. No hubo tiempo de reacción. Se me para al lado, me encañonan con una pistola en cabeza y lo único que alcanzo a hacer era tomar a mí en brazos y me lo quitan. Alcanzó a anotar la patente, presentó la denuncia, ha salido a buscarlo donde le dicen, pero no hay una orden de investigar. Mientras Fiscalía no emita la orden de investigar, no podemos hacer nada. Y yo sigo sufriendo y mi familia sigue sufriendo. Y hay mucha gente detrás mío que me está apoyando y que sufre lo mismo que yo. Está desesperada, Bartolo, su perro de raza Puj, dejó un vacío tremendo en el hogar. Es un compañero, es todo, él es todo. Desde que despertamos a que nos acostamos, él es nuestro compañero, es parte de la familia. Sufrimiento no solo afecta a los amos, los perros también sufren. Bartolo tiene cálculos renales y sigue un tratamiento. Necesita comida especial y no puede tomar agua de la llave. Hay animales que en su casa no comen, si no están en su casa no van a comer, se comienzan a adelgazar. Y el maltrato que pueden generarse en estos tipos de robo es muchísimo. Una realidad que preocupa, porque según el Registro Civil de Mascotas, cada mes se roban aproximadamente 35 perros de raza y se extravían otros 35 más. El robo ya no es para venderlos, sino para reproducirlos y comercializar las crías. Estos carajos, estas sinvergüenzas se han profesionalizado y es como, me imagino yo, como los celulares. Se han especializado en ciertas razas. Entonces, los más vendibles, claro, un George A. Terry está volando entre 200 y 400 mil pesos. Un delito que también es cada vez más violento. El abordazo corresponde a cuando la víctima se encuentra paseando a su mascota. Sujetos desconocidos llegan, la abordan, la intimidan, con el fin de sustraerle la especie. En este caso, la mascota. La recomendación es registrar a la mascota con un microchip en la municipalidad, tal como lo indica la ley Cholito. Y si fue víctima de este delito, lo importante es viralizar una fotografía con los teléfonos de los dueños en las redes sociales. Esto permitió que la historia de Frank, el perrito de la Serena, tuviera un final feliz. El perro fue abandonado por el ladrón y una mujer que vio la publicación en las redes sociales, se lo devolvió a sus dueños, quienes ya no daban más de alegría con este reencuentro. Al menos lo encontraron. Gracias. Emocionante, en realidad, que cumplimos el objetivo, que era encontrarlo. No esperábamos nada más que eso. Y la felicidad al tenerlo ahora es demasiada. Dijo que lo había encontrado cerca de una multicancha, que andaba deambulando por ahí el perrito solo. Y su marido lo recogió y se lo llevó a la casa y de ahí se lo llevaron para... nos llamaron. Felicidad enorme por la familia de Frank. Les mando un beso, un abrazo. Bendiciones para ellos. Que ya pueden estar con su Frank en sus brazos. Y eso a mí también me da una luz de esperanza. Luisa está dispuesta a pagar una recompensa para tener también de vuelta a su perrito. Hace un llamado a los dos hombres que se llevaron a su mascota para que, por favor, se la devuelvan. Bartolo, danos una señal para buscarte y tus cositas están intactas. Y aquí te vamos a esperar. Aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Fíjese que un día como hoy, hace exactos 10 años, Noruega vivió su día más trágico desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando un hombre mató nada menos que a 77 personas. Una masacre que conmovió a todo el mundo y que varios de sus sobrevivientes hoy recuerdan. De esta manera, una tranquila tarde de verano en Oslo, la capital de Noruega, se interrumpía hace exactamente 10 años. Un carrobomba explotó frente a la oficina del primer ministro noruego. El miedo y la confusión se apoderaron de las calles, con un atentado que cobró la vida de ocho personas, pero lo peor vendría después. Porque Anders Breivik, el autor del ataque, se movió rápidamente hasta la isla de Utoya, donde unos 650 jóvenes participaban de un campamento de verano de las juventudes del Partido Laborista. En poco más de una hora, disparó fríamente contra los adolescentes, terminando con la vida de 69 personas. Me asusté. Es mucho para manejar, pero es increíble ver cómo los jóvenes se han podido unir. La gente se mantiene unida como nunca antes. Hoy Breivik cumple una condena de 21 años de prisión por terrorismo y asesinato premeditado, la mayor condena que existe en el país. Aún se muestra desafiante y jamás se ha mostrado arrepentido por sus crímenes. Ya ha pasado una década desde la masacre y las heridas del ocurrido ese 22 de julio no se cierran en el país escandinavo. Creo que la niña de 16 años del 23 de julio estaría muy orgullosa de ver dónde estoy hoy, porque tenía miedo que sus metas y sueños no fueran posibles de cumplir. Con varias ceremonias, tanto en Utoia como en la capital, los sobrevivientes y los familiares de las víctimas guardaron un minuto de silencio para conmemorar a los fallecidos. Astrid Huem, sobreviviente de la masacre y quien ahora lidera la organización juvenil del Partido Laborista, hizo el llamado directo a tomar acciones contra el extremismo. Ahora es el momento de decir la verdad. El 22 de julio no fue una coincidencia, no fue un desastre natural. Fue un ataque terrorista político directo, impulsado por la ideología de extrema derecha. El atentado cobró la vida de 77 personas, pero son miles los noruegos que aún sufren con este ataque, ya sea por la pérdida de un ser querido o por haber sobrevivido a un hecho que conmocionó al mundo entero. Pero no fue solo un ataque a un movimiento político. Una nación entera fue golpeada, pero nos levantamos de nuevo, Noruega cambió, pero por una experiencia que todavía causa dolor. Un homenaje a quienes perdieron la vida hace ya una década, en lo que ha sido la peor masacre en Europa Occidental desde la Segunda Guerra Mundial. Atención porque esto se ha reportado hace solo instantes. Es un tiroteo que ha ocurrido en Washington. Según medios locales, un hombre no identificado habría disparado entre 30 y 40 tiros en las cercanías de un restaurante mexicano ubicado en el centro de la capital de Estados Unidos. Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales, pero hay dos personas que han resultado heridas. Y que están siendo atendidas por servicios de salud. El tirador se habría dado a la fuga en un auto negro y estaría siendo buscado por las autoridades locales. En estos momentos el lugar se encuentra cercado por la policía. Está todo cerrado y el llamado a las personas fue a no salir a la calle hasta que termine la alerta. Atención a lo siguiente porque el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y Talento Digital para Chile anunciará la apertura de 1.400 nuevas becas que estarán atentadas a cubrir las demandas de profesionales digitales en el mercado. Se trata de cursos gratuitos y con subsidio a la conectividad. Entérate de todos los requisitos para postular ingresando a nuestro portal 24horas.cl Estamos terminando las noticias. Como siempre le damos las gracias por informarse junto a nosotros. Pero tenemos una invitación que siga en nuestras pantallas. Llega sin parche Santiago Pablo y que estará junto a Mary Rose McGill. Y le queremos recordar muy temprano desde las 6.45 transmitimos la ceremonia inaugural de Tokio 2020. Y a partir de ese momento comenzamos con toda una programación especial que continúa a las 19.15 con más Juegos Olímpicos. Después a las 22 horas en un espacio prime a la 1.45 de la madrugada con gimnasia all around masculina. Y por cierto la participación de Tomás González. Y a las 3.15, atención, Chile-Canadá en el fútbol femenino. Ahí está toda la programación, no se lo puede perder. Como siempre muchas gracias, que tenga buenas noches. Gracias por ver el video.